Hola, soy Ellen Gough, un saludo para los lectores de la revista Bea, quiero invitarlos, estoy lanzando mi tercer sencillo para que vayan a escucharlo, a verlo en las plataformas digitales, está disponible, se llama Me voy aunque duela y está muy acorde con el tema del amor propio, sobre todo para esas mujeres que no han podido soltar y que no pueden desprenderse de sus apegos y esta invitación invita a eso, a que es momento de pensar en nosotras mismas y soltar lo que nos está doliendo. Me voy aunque duela es una canción escrita por mi persona, en compañía del artista Andrés Cabas y de David Alejandro López y de Pingüi. Jorge Andrés Holguín, que es productor, estos tres personajes, armamos un equipo de trabajo y construimos esta obra de arte que es novia aunque duela. Cabas me contactó por Instagram, eso fue lo que sucedió, le llamó la atención mis canciones y mi forma de cantar, de interactuar y me dijo trabajemos juntos, entonces hubo como esa primera propuesta y decidimos, yo dije ok, sí, me parece muy chévere la oportunidad y ya, entonces él hizo parte del tema de la composición, se dio así como a través de redes en realidad. Pues hablando de ritmo no, el planteamiento inicial, él me dijo escribe lo que quieres decir y efectivamente ahora lo compartía, yo la primera frase que escribí esta canción nació de hice hasta lo que no debía y me olvidé de mí, desde ahí partió todo, entonces yo hice la construcción de esa canción, fui a Barranquilla donde él está y los dos terminamos de escribirla, por decirlo de alguna forma, y ya empezamos como a sentir como el ritmo, ¿no? Ya cuando llegamos al estudio donde Pingüí, Pingüí la convirtió en lo que es en realidad, a nivel melódico. Ellen Go está trabajando estos tres sencillos en el mar, esta propuesta última que es nuevo aunque duela fue grabado en la Guajira, los dos anteriores fueron en Cartagena, pero tiene un sentido y es que el mar es sanador y para buscar sanar, ¿cierto? Para buscar soltar, para buscar encontrarse con uno mismo, qué mejor espacio que el mar, entonces esa fue la intención de que fueran los tres vídeos en el mar. Y ahora en la Guajira pues en realidad fue una experiencia muy linda, el paisaje es muy lindo, fue un hotel que se llama Betel en Mayapo y es un hotel que tiene el arte y la arquitectura implícita muy bien estructurado, no hubo que hacer muchas cosas para lograr ese tipo de arte en el vídeo. Pues estoy en este momento gestionando aún, porque ahora tengo un nuevo proyecto que surgió a raíz del proyecto musical Ellen Go y es Go to the Heart, es una fundación para mujeres en principio, que capacita a las mujeres para desarrollar un sistema sostenible, un modelo sostenible de amor propio, algo así. Entonces estoy haciendo como la unión, ¿sí? Entre la fundación en lo que es ese proyecto social en donde hablamos de muchos temas con las mujeres y damos muchos, entre comitas digo yo, consejos y estructuras o estrategias para funcionar mejor como seres humanos y el proyecto Ellen Go, entonces estoy planteando como algo que se llama como una tertulia, algo así, en eso estoy, para próximamente, eso estaba cercano. Sí, esta es la trilogía, ya hasta aquí fue el amor propio desde esa perspectiva, ese es más o menos así. Ya lo que viene es un poco también de amor, Ellen Go es eso, yo creo que Ellen Go quiere transmitirle a la gente amor, paz, que cuando escuchen las canciones, la atmósfera donde están, pues cambia y no se sientan tristes, sino que se sientan con fuerza, con ánimo, ¿sí? O sea, se sientan bien. Entonces escribo así, en este momento. Me voy a alejar aunque duela, aunque el recuerdo me quema, te voy a pensar aunque no quiera, te digo que me voy a alejar aunque duela, aunque el recuerdo me quema, te voy a pensar aunque no quiera. Bueno, los invito a que me sigan en todas las plataformas digitales, estoy como Ellen Go y en YouTube, también estoy como Ellen Go y en Instagram como Ellen Go Music. Los invito a escuchar mi música. ¡Gracias!